Evangelio de Día. Viernes, 12 de abril del 2024. Lectura del Santo Evangelio según San Juan 6, 1 a 15. En aquel tiempo, Jesús se fue a la otra orilla del mar de Galilea. Lo seguía mucha gente, porque habían visto los signos que hacía curando a los enfermos. Jesús subió al monte y se sentó allí con sus discípulos. Estaba cerca la Pascua, festividad de los judíos. Viendo Jesús que mucha gente lo seguía. Le dijo a Felipe, ¿Cómo compraremos pan para que coman estos? Le hizo esta pregunta para ponerlo a prueba. Pues él bien sabía lo que iba a hacer. Felipe le respondió, Ni doscientos denarios de pan bastarían para que a cada uno le tocara un pedazo de pan. Otro de sus discípulos Andrés, el hermano de Simón Pedro, le dijo. Aquí hay un muchacho que trae cinco panes de cebada y dos pescados. Pero, ¿Qué es eso para tanta gente? Jesús, en aquel lugar había mucha hierba. Todos, pues, se sentaron ahí, y tan sólo los hombres eran unos cinco mil. Enseguida tomó Jesús los panes, y después de dar gracias a Dios, se los fue repartiendo a los que se habían sentado a comer. Igualmente les fue dando de los pescados todo lo que quisieron. Después de que todos se saciaron, dijo a sus discípulos. Recojan los pedazos sobrantes, para que no se desperdicien. Los recogieron y con los pedazos que sobraron de los cinco panes llenaron doce canastos. Entonces la gente, al ver el signo que Jesús había hecho, decía, este es, en verdad, el profeta que habría de venir al mundo. Pero Jesús, sabiendo que iban a llevárselo para proclamarlo rey, se retiró de nuevo a la montaña, él solo. Palabra del Señor. Gloria a ti Señor Jesús. Palabras del Santo Padre. La frase de este pasaje del Evangelio nos hace pensar, se lo decía para probarle, porque él ya sabía lo que iba a hacer, Juan 6,6. Esto es lo que Jesús tenía en mente cuando le preguntó a Felipe. ¿Dónde nos procuraremos panes para que coman estos? Juan 6,5. Pero lo decía para ponerlo a prueba. Él lo sabía. Aquí se puede ver la actitud de Jesús con los apóstoles. Continuamente los ponía a prueba para enseñarles, y cuando estaban fuera de la función que tenían que hacer, los paraba y les enseñaba. Y Jesús responde, para ponerlos a prueba. Dadles vosotros de comer, CFV 13. Y esto es lo que Jesús dice hoy a todos los pastores. Dadles vosotros de comer. ¿Están angustiados? Dadles vosotros consolación. ¿Están perdidos? Dadles vosotros una salida. Gracias por escuchar. No olvides suscribirse.